¡Suscríbete al canal! 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 ven, pero después los otan en el resultado final, que es el que se ve en público como siempre, pero nada también estoy un poquito desaparecido del mundo por eso, estoy como guardadito en mi búnker media y más tarde se va a enterar pero la verdad que sí con Matt y mi manager, que ya lo han hablado con ustedes ya lo han visto que es un divino se vienen muchas barras entonces sí, venimos trabajando arduamente y también hay una batallita por ahí que no se anunció todavía ah, una batallita también apá, una batallita linda no voy a decir nada más porque quizá lo spoileo, ¿entendés? pero plaza o escenario, por lo menos algo ¿cómo? no, plaza no, haz un frío plaza o escenario, porque quizás puede ser una plaza ahí no, no se puede asistir al evento tampoco ah, viene se va a ir por video de jueves falta igual, faltan falta, no voy a decir nada más porque yo estoy medio boludo con esto y yo termino spoileando después te iba a cagar, pero me agarra y me dice te dije boludo que no digas nada que eso que no, que nada y me cagan a pedos a mí Nachito, ¿y en qué etapa de tu carrera como freestyler, como como músico ahora como músico, hombre de la llena urbana te encontrás o te sentís? hoy en día creo que estoy en una etapa que que siempre me costó siempre me costó como no sé si me costó entender a los pierros entendía pero tampoco lo llegaba a sentir shock porque bueno, estaba en otro momento la mayoría de mis amigos amigos con los que arranqué o con los que a los que vi arrancar hoy en día, bueno, están todos en la música y siempre escuché más o menos lo mismo que era como no me llaman tanto las compes no tiene, no sé ya le perdí el gusto como a competir que subirte que tu amigo te tenga que difamar exponerte constantemente es como que ponés en duda tu carrera constantemente, ¿entendés? y es medio una paja que te vengan a decir que haces mal o que te critiquen las cosas que haces bien también entonces es como que creo que no es un ambiente que yo quiero actualmente para mi cabeza ni para nada y medio que estoy en esa etapa estoy como en una etapa de de querer cerrar la etapa de freestyle cumplir con lo que siempre quise hacer creo que me di muchos gustos del lado de freestyle y nada estoy como nada, estoy en un proceso primero entré en la negación de como que no estaba con tanta ganas de competir y estaba en una con mi cabeza y por eso me hubieron tan apagado las últimas jornadas o quizás también tomando decisiones erróneas y nada y ahora creo que pegué el recetivo de cabeza que necesitaba como para decir este es mi último tiempo pues lo voy a enfrentar como se debe entonces quiero cumplir con eso y fin ¿cómo? esta sería la última FMS digo no lo sé la verdad personalmente me gustaría que lo sea pero pero nada lo veremos creo que también es algo a debatir también es como no sé fue la carrera que me dio la vida con la que yo me dediqué todo el tiempo literalmente arranqué a rapear arranqué con freestyle literalmente y ya llevo de hecho en mayo cerca de mi cumpleaños es cuando cumplo años de que empecé a rapear literalmente ya llevo 12 años rapeando y tengo 24 literalmente la mitad de mi vida es como no sé ¿cómo te lo puedo explicar? es como despedir una mascota ¿entendés? es complicado es como algo que tuviste toda tu vida que convivió con vos toda tu vida y que lo querés mucho pero creo que también hay que saber soltar y seguir por nuevos proyectos si haces un repaso de esos 12 años ¿qué competencia o qué batalla por lo menos si tenés que hacer un top 3 de batallas de Lander o FMS o la que quieras te elegís batallas que hayas disfrutado que te hayas sentido cómodo batallas que te han emocionado o el rótulo que le quieras poner ¿cuáles elegís? yo creo que las que más marcaron tipo mi como mi cabeza más que nada yo siempre yo siempre fui más rival de mí mismo que los demás sinceramente y no es como diciendo oh qué capo que es tipo no hacen competencia en los demás no soy una persona que aunque no parezca capaz tengo mucho menos autoestima de que parece en realidad y me hago mucho la contra internamente y mucha no sé creo que la primera que pondría por eso mismo sería la batalla contra papo en la red bull en la que él me elige en primera ronda porque nada yo creo que desde que empecé lo escuchaba papo tecniquear como rapeaba y creo que siempre fui pan pan siempre fui pan de papo y nada que de repente la persona a la que vos te faneabas un chabón que es un monstruo rapeando es increíble no pierde casi nunca lo aman todos por como rapea y de repente ese chabón que te parece una bestia te elige en primera ronda y te queda hacer mierda entonces para alguien como yo que capaz que no tengo la seguridad que necesito a veces era como ¿y ahora qué mierda hago? y ese día tomé una decisión como decir no basta no me voy a ganar solo de última si pierdo quiero que sea porque el otro es mejor que yo y no porque yo tengo un problema conmigo mismo basta de eso y me subí con una seguridad que no tuve nunca en mi vida y bueno eso hizo que gane esa batalla que nada capaz que en el momento es como le ganaste al campeón del 2016 pero perdiste en segunda ronda ganaste al pedo y para mí fue una victoria no sé propia increíble porque me demostré algo muy importante creo que de misma forma una batalla que tiene la misma dimensión para mí de ese lado fueron fue más que nada como el pase del evento que fue la internacional de FMS que bueno lo mismo caigo en cuartos y pierdo contra Gassir pero yo los veía de lejos y decían competir contra Sweet Pain contra Gassir no hay ningún tipo de manera me hacen mierda todo bien yo rapeo bien yo sé que soy bueno soy consciente de eso por algo estoy donde estoy pero los chabones entrenan en el formato ya son competidores yo vengo de una camada de raperos la gente con la que yo viví o competí toda mi vida nunca se dedicó a entrenar a practicar el formato a practicar cómo sacar ideas más rápido y cosas así claro entonces también yo creo que también como como a mi lado artístico se siente desplazado de las competencias por eso si tenés que elegir una FMS de todas las que hay ¿con cuál te quedás? por la nuestra definitivamente ¿somos los mejores? ¿somos los mejores? somos los mejores corto ¿se pregunta todavía? y siempre viste el ego te genera un poco de dudas no no es ego es confianza es la realidad somos conscientes de lo que podemos hacer y también siento que lo puedo decir sin pudor por una cuestión de que somos lo que somos ¿entendés? no sé hay gente como que practica y se esmeran como por ser los mejores por competir y de hecho en el ámbito competitivo son los mejores yo reconozco que España está en un nivel mucho más alto de que si compiten todos los de España contra todos los de Argentina posiblemente ganen los de España somos conscientes de eso pero ese ese criollo que tenemos adentro como que no entrenamos no tenemos los recursos por vagos o por A o por B pero nos mandamos igual y hacemos un batallón igual siento que es una sangre un algo único ¿entendés? no te vendemos una batalla con un super nivel que aparte también la vendemos lo que te vendemos es una experiencia en el escenario no vivís lo mismo en Argentina que en otro país ¿entendés? y justamente eso es lo que siento que nos hacen los mejores si tenés que describir al rapero argentino y compararlo con por ejemplo un club de fútbol ¿qué club sería Argentina? con ese potrero esa mística que tiene para ganar las finales y eso me mataste yo no sé un carajo de fútbol selección nada algún personaje de Dragon Ball si no y yo imagino es ese club que te gana por penales pero te gana por ejemplo ¿qué personaje del LOL es Argentina? ¿qué personaje del LOL sería uy no sé esa es buena hay como 200 personajes de LOL ya claro yo me agarraría por algún meme de Chile me sé un montón pero no está bien que los diga queda mal lo que puedo hacer es definirlos quizás dale obvio es que somos justamente eso creo que nuestras performances sobre el escenario son las que como todos creo que nosotros como argentinos también queríamos que los argentinos ganen claramente pero también siento que hay gente de afuera de otros países que quieren que ganemos y sienten esa argentinidad cuando ven como sufrimos ¿entendés? hay partes capaz que no son tan complicadas los filtros de la internacional para mí no deberían ser tan complicados como lo fueron las rondas en las que competí en la final real y sin embargo los filtros que eran una pavada no me daban dos pesos yo tampoco me daban dos pesos lo sufrí rapié muy mal y logré clasificar con la última batalla en la que si no ganaba sin réplica no llegaba y me quedaba afuera ¿entendés? y como ese es el sufrir constantemente y me acuerdo con los pibes como dale Nacho vos podés amigo dale dale es ahora o nunca y como en el peor estado posible estás peleando contra vos mismo y contra todo lo que está pasando alrededor tuyo para poder lograrlo ¿entendés? y una vez que llegas a la parte pesada a la parte importante ahí sale la argentinidad como loco explota vos sos mejor que yo bueno no me importa vamos a ir sos mejor que yo de verdad dale parate acá vamos a irnos de verdad ¿entendés? y se pica y después abajo del escenario yo sé que me subo con Sweet Pain compito 10 veces y 9 me gana pero esa noche fue el 10% que me tocó a mí ¿entendés? y fue por como ese no sé ese espíritu argentino que siento que tenemos Nachito primero que nada agradecerte por todo este tiempo ahora te vamos a dejar seguir festejando con tu cumpleaños número 24 y la última pregunta se la quiero dejar a la gente que está comentando aquí en el chat Marcela Espíndola que dice pregunta para Nacho ¿se sigue viendo con Litquila Tiago etcétera? con Tiago dijo que hizo los temitas claro es igual es de mucho antes claro lo devuelvo por si acaso es música de antes Tiago antes se quedó a romir a casa Lit también que lindo Lit que lindo personaje debe ser hermoso el pijama party con Lit Lit es lo mejor que hay en el mundo de hecho me traigo a decir que creo que en toda la historia de mi vida rapeando Lit es la persona más humilde y más buena que conocí en toda mi vida de todo este ambiente literalmente si te tenés que llevar con tres porque quedarse con uno te vas a una isla desierta te vas a una isla desierta te tenés que llevar tres compañeros colegas freestylers para compartir hay que pensar bien gente útil un viaje de un año en una isla hay que sobrevivir uno que haya sido Boy Scout no te digo que no tenés agua ni comida pero hay que estar un año en una isla a ver bueno me llevo a Litquila porque lo quiero mucho y aparte como que no te puedes aburrir un solo segundo después capaz que no lo tienen tanto ahora porque bueno no estoy tan presente en la actualidad pero me llevo al Tuku al Tuku al Tuku has competido muchas finales muy picantes con el Tuku pero el Tuku es un chabón que te mata un león a piñas si querés tirarme en el paleolítico que comemos asado de Tiranosaurio Rex lo mata trompadas claro y el tercero quien podría ser el tercero mi tercer persona que me llevo a una isla podría ser mi mejor amigo desde el poco pero tampoco estamos hablando más de la escena actual alguno que corra lento de última si los persigue algún animal que lo agarren al primero no al contrario yo creo que se pare de manos cosa de que si nos corre el animal que lo corremos nosotros al bicho de una repasamos a valores falta uno hay alguno que yo diga con este a la guerra recupero las malvinas con una cuchara que se pueda adaptar para mi el deto se repara con un oso el deto si el deto el deto totalmente de esto le esquina el Tuku si a la guerra bueno quedo ahí el equipo me encanta me sirve mucho el Tuku y el deto me gustó si totalmente me encanta Nachito la verdad que te deseamos un cumpleaños divino hermoso que pueda festejarlos con los tuyos y nos reencontramos pronto vamos a estar esperando esa música que nos prometiste y ojalá que pronto también tengamos tu propio show para poder asistir y compartirlo todos juntos van a estar invitados también de cabeza lo cortamos ya está Mati ahí lo cortó ese clip y lo guardás con un guise donde vos quieras señor escribano ya está pero nada aposta que muchas gracias por el espacio sirvan que nada que aunque sea mi cumpleaños y lo que sea no me interesa ustedes me mejoraron el cumpleaños de hecho con esta charla tan linda y tan cálida porque no siempre hay entrevistas tan cálidas como esta y me gusta la buena onda que tienen así que nada aposta que resido con eso y muchas gracias gracias Nachito hasta ahí las palabras bueno ahí entonces la palabra del gran Nacho claro lo dejamos ir a a festejar un crack se nota cuando alguien es cálido así por favor muchas gracias me siento lagado estoy rojito queremos imagen de la torta y del brindis después queremos que nos llegue uh dale perfecto me encargo la van a ver en Instagram seguramente abrazo amigo nos vemos muchas gracias que tengan buena noche hasta luego hasta ahí eh tremenda nota tuvimos un ídolo decíamos la primera pero es una excelente primera nota que tuvimos en el día de hoy no se puede arrancar con la vara tan alta está mal es difícil así es anti periodístico eso no es normal tenerlo